De la eficacia y necesidad de la oración. Eficacia de la oración. Para comprender la eficacia y el valor de nuestras oraciones, basta observar las grandes promesas hechas a los que suplican u oran. El Salmo 49, 15 dice, Invocadme, y yo os libraré de todo peligro. El Salmo 90, 15, Me invocará y yo le oiré. Y Jeremías, capítulo 33, versículo 3, Invócame y te escucharé. San Juan dice, capítulo 15, versículo 7, Pediréis lo que queráis y se os concederá. Y miles de textos expresan lo mismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios, por su naturaleza, es la misma bondad, como escribe San León, y por eso tiene un gran deseo de comunicarnos sus bienes. Por lo cual decía Santa María Magdalena de París, que cuando un alma pide a Dios alguna gracia, en cierto modo queda obligado a concedérsela, puesto que ella le abre el camino con la súplica a que sacie el deseo que tiene de dispensar a los hombres sus gracias y favores. Por esto, en la Divina Escritura parece que no hay cosa a que más se nos exhorte, ni que tanto se nos inculque por el Señor como el pedir y suplicar. Para demostrar esto, nos bastan aquellas palabras que leemos en San Mateo. San Agustín dice que se obligó Dios con tales promesas a concedernos lo que le pidamos, y en el sermón quinto añade que no nos exhortaría tanto el Señor a pedir gracias si no quisiese concedérnoslas. Así vemos que los salmos de David y los libros de Salomón y de los profetas están llenos de súplicas. Dice Teodoreto que es tan eficaz la oración para con Dios que una sola basta para obtener todo cuanto se pida. San Bernardo añade que cuando nosotros pedimos si el Señor no nos concede la gracia que le rogamos, nos concederá otra todavía más útil que aquella y quien llamó jamás a Dios en su ayuda a quien haya el Señor despreciado desoyéndole. Sí, dice la Santa Escritura, que entre los gentiles no hay ninguna nación que tenga Dios están dispuestos a oír nuestras súplicas como nuestro Dios verdadero. Los príncipes de la tierra, dice San Juan Crisóstomo, dan audiencia a pocos, pero Dios la concede a cuantos la piden. Y David dice que esta bondad del Señor, en oírnos siempre que le pedimos, nos ama más que ninguno. Por eso le dice David, en cualquier tiempo que te involucre, he conocido que eres mi Dios. Él quiere concedernos gracias y lo desea con tal ansia como hemos dicho ya, pero quiere que le pidamos. Un día dijo Jesucristo a sus discípulos, ¿hasta cuándo dejaréis de pedirme, invocando mi nombre? Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Como si dijese, os lamentáis de que no estáis enteramente contentos conmigo, pero lamentaos de vosotros mismos que no me habéis pedido cuanto necesitabais. Pedidmelo desde hoy en adelante y seréis oídos. Muchos, dice San Bernardo, se lamentan de que les falta el Señor, pero con muchas más razón se lamenta Dios de que muchos le faltan a Él, dejando de pedirle las gracias que necesitan. Los antiguos padres, conferenciando entre sí para encontrar el ejercicio más útil para conseguir la salud eterna, convinieron en que no había otro que pedir sin intermisión y decir, Señor, ayudadme, ayudadme presto. Y por lo mismo, la Santa Iglesia hace repartir tantas veces en las horas canónicas estas dos oraciones o súplicas a todo el clero y a todos los religiosos, los cuales piden, no solamente para sí, sino para todo el orbe cristiano. Dice San Juan Climaco que nuestras oraciones hacen una piadosa violenica a Dios para que nos oiga y por esto, cuando se le suplica, inmediatamente responde, dispensándonos las gracias que le pedimos. Por lo cual, dice San Ambrosio que el que pide a Dios recibe mientras está pidiendo y no solamente concede presto, sino abundantemente dándonos más de lo que le pedimos. San Pablo dice que Dios es rico, esto es, liberal en conceder su gracia a quien se la pide. y Santiago dijo, si alguno de vosotros necesita sabiduría, pídasela a Dios que la da a todos generosamente y luego añade, nec improperal, que quiere decir, cuando le pedimos, no nos echa en cara las ofensas que le hemos hecho, sino que se complace enriqueciéndonos con sus gracias. De la necesidad de la oración Dios quiere que todos se salven, como dijo San Pablo, y no quiere que ninguno se pierda, como escribe San Pedro, obra con paciencia por atención a vosotros, queriendo que ninguno se pierda y que todos hagan penitencia y se arrepientan. Y San León dice que así, como quiere Dios que observemos, los preceptos, así nos previene con su ayuda para que los observemos. Justamente nos manda el que nos ayuda para que los observemos, que nos ayuda para que obedezcamos. Y Santo Tomás escribió acerca de las palabras del apóstol, y por esto a nadie falta la gracia, sino que comunica a todos en cuanto depende de él. Y en otro lugar, toca a la divina providencia suministrar a cada cual las cosas necesarias para su salvación, con tal que el hombre por su parte no ponga óbices. Pero este auxilio de la gracia no concede el Señor sino al que se lo pide. Como dice Genandio, ninguno consigue la salud sino con el auxilio de Dios. Ninguno merece el auxilio sino el que le pide. Y San Agustín asegura que, exceptuados los primeros llamamientos a la fe o a la penitencia, los demás no se conceden sino al que los pide especialmente. La gracia de la perseverancia consta, dice, que unas gracias concede Dios aún a los que no las piden como el principio de la fe y que otras no las concede sino a los que las piden como la perseverancia final. Y en otro lugar, añade, Dios quiere dar pero no da sino a los que le piden. Por esto es sentencia común entre los teólogos con San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Agustín, Clemente, Alejandrino y otros que la oración es necesaria a los adultos, es decir, que no pueden salvarse sin pedir a Dios que les conceda los medios necesarios para conseguir la salvación. Y esto significa o manifiestan los textos de la Santa Escritura. Conviene orar sin intermisión. Estas palabras orad según enseñan los doctores con Santo Tomás contienen procepto grave que obliga especialmente en tres casos. Cuando el hombre está en pecado, cuando está en grave peligro de pecar, cuando está en peligro de muerte y fuera de estos casos quieren los doctores que el que no ora en un mes o en dos cuando más no quede excusado de pecado mortal. Y la razón de esto es porque sin la oración no podemos obtener los auxilios necesarios para observar la ley divina. San Juan Crisóstomo dice que tan necesaria como es el agua para que no se sequen los árboles, lo es la oración para que no permanezcamos nosotros los pecadores. Dios no manda cosas imposibles, sino que mandando nos amonesta a hacer lo que podamos y a pedir lo que no podamos y nos ayuda para que podamos a lo cual debe unirse aquella otra célebre sentencia de San Agustín. Por lo mismo que creemos firmemente que Dios no pudo mandarnos cosas imposibles, se nos amonesta ya lo que debemos hacer en las fáciles, ya lo que debemos pedir en las difíciles. Pero preguntará alguno ¿por qué Dios que conoce nuestra debilidad permite que nos asalten los enemigos a los cuales no podemos resistir? Lo permite con el fin de que imploremos su ayuda porque ve el gran bien que nos resulta de la necesidad de orar y así el que queda vencido no tiene excusa de no haber implorado. Dice San Buenaventura que si un comandante de una plaza la perdiese por no haber pedido con tiempo socorro a su rey este le trataría como un traidor pues lo mismo es tenido como traidor por Dios aquel que viéndose asaltado de la tentación no implora el auxilio de Dios escribe Santa Teresa que el que pide obtiene como dice la escritura concluye pues la santa diciendo que el que no pide no contiene según lo que ya había dicho Santiago no tenéis porque no pedís San Juan Crisóstomo dice también que la oración es un arma eficaz para defenderse contra todos los enemigos y San Efren dice que el que se fortifica con la oración impide al pecado la entrada en su alma y antes que todos dijo lo mismo David por estas palabras invocaré al Señor con cánticos de alabanza y me librará de mis enemigos si queremos pues vivir bien y salvarnos debemos saber orar por eso dice San Agustín saber vivir bien el que sabe orar es menester por tanto para obtener del Señor las gracias que le pedimos por auxilio de la oración primero confrontar el pecado porque Dios no escucha a los que se abstinan obstinan en él por ejemplo si uno conservase odio a cualquier persona de modo que quisiese vengarse de ella y orase hallándose en este estado Dios no la escucharía por mucho que oréis no escucharé porque vuestras manos están manchadas con sangre el crisóstomo dice que el que fomenta la mala voluntad y ora no pide sino que se burla de Dios si le pidiese que borrase el odio en su corazón entonces le oiría el Señor en segundo lugar es necesario rogar a Dios con atención algunos creen que hacen oración porque repiten muchas veces la oración dominical pero sin atención y sin saber lo que dicen estos tales pronuncian palabras pero no oran y de ellos dice Dios por Isaías me honran con los labios pero su corazón está lejos de mí conviene en tercer lugar quitar las ocasiones que nos impiden orar porque como dice Jeremías el que se ocupa de mil negocios y cosas inútiles al alma opone a su oración una niebla que le impide llegar a Dios no quiero pasar en silencio aquellas palabras con que nos exhorta San Bernardo a que pidamos gracias a Dios por mediación de su divina madre pidamos gracia nos dice y pidamos la por mediación de María porque es su madre y nada le puede negar y San Anselmo añade muchas cosas que piden a Dios que no se consiguen pero las que le pide María obtiene no porque esta pueda más sino porque Dios determinó honrarla así para que sepan los hombres que no hay cosa que no se consiga de Dios por medio de ella San Alfonso M. de Lingorio 1845 que no se consiga que no se consiga para que el cuerpo sea 40 que no se consiga Gracias por ver el video.